Buenas noches. En nombre del Museo Americano de la Díaz por la Cubana, de la Feria del Libro de Miami y del Instituto Interamericano para la Democracia, les doy la bienvenida y las gracias por acompañarnos en este evento. El instituto fue creado hace 10 años más o menos, con el objetivo de difundir los valores de la libertad y las instituciones en América Latina. Y por supuesto, siempre fue un motivo principal de preocupación el funcionamiento del Poder Judicial en nuestros países. El Poder Judicial independiente, un Poder Judicial separado de las presiones políticas, es esencial para la democracia representativa especialmente. Pero en este momento estamos discutiendo con otras instituciones y otras formas de encarar la democracia, la posibilidad de discutir la independencia del Poder Judicial. Hay sectores políticos que sostienen que la independencia del Poder Judicial es una traba a la voluntad de la mayoría y que la Constitución no puede ser un límite para esa voluntad. Básicamente es lo que el primer ministro de Hungría, Orban, llama la democracia iliberal. Pero fuera de esta competencia conceptual sobre la democracia, la Carta Interamericana Democrática ha establecido claramente que la democracia que los gobiernos de América Latina deben promover es la democracia representativa. Y que la independencia del Poder Judicial es un elemento esencial de esta democracia representativa. Pero al margen del funcionamiento de esta democracia diferente, lo que ocurre es que aún en los países que tienen programada su independencia judicial, el funcionamiento de la justicia no es eficiente y las sociedades se sienten totalmente afectadas por el funcionamiento de la justicia. Yo les voy a mostrar una encuesta que hicimos, que encargamos en el mes de julio en Buenos Aires a Jacobi, donde muestra cuál es la percepción que tiene la ciudadanía argentina sobre las encuestas, sobre el Poder Judicial. ¿Entra la primera lámina? Esta lámina corresponde a una reunión donde se le presenta a la gente el nombre de la justicia y se le dice que escriban la palabra que se le ocurre al ver inmediatamente la palabra justicia. Y el tamaño de las letras de acá son la cantidad de veces que ese concepto es repetido en las encuestas. Es decir, la palabra de mayor difusión es la corrupción y como ustedes ven, hay otro tipo de concepciones como tiene la gente sobre la justicia argentina. Esta es la primera encuesta que es cualitativa. Pero en materia de la cantidad de percepciones de la ciudadanía argentina, van a ver las siguientes encuestas. Esa es la imagen que tiene sobre la justicia argentina. Como ven ahí, la imagen negativa es casi el 70% sobre lo que corresponde y si uno suma las regulares y las malas, es una cifra que realmente muestra cómo la ciudadanía argentina interpreta o percibe al tema de la justicia. Yo quiero mostrar tres elementos para hablar de la justicia argentina. La primera es a qué se debe que la gente perciba de esta manera la justicia argentina. La segunda es las investigaciones periodísticas sobre el funcionamiento de la justicia argentina. Y la tercera son las palabras del presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosencrantz, cuando inauguró este año el año judicial y marcó cuál es su diagnóstico sobre la justicia argentina. Las cifras que van a ver ahora marcan tres o cuatro rubros importantes. El 97,9% tiene una imagen regular o negativa de la justicia. Solo el 8,2% cree que la justicia es independiente. El 96,38% cree que la justicia funciona mal o regular o muy mal. Y solo el 7% cree en sus fallos. Las razones de esta percepción son las siguientes, entre las cuales hemos tenido explicadas por qué la ciudadanía la percibe de esta manera. Primero, la demora en los procesos. Especialmente en los de corrupción, que lleva más de 20 años sin resolución. La división ideológica de la justicia que perciben la ciudadanía. El desprestigio de los jueces vinculados a casos de enriquecimiento ilícito de los jueces y con medios de vida desproporcionados a sus ingresos legítimos. La falta de transparencia de los procesos judiciales. La existencia de dos lógicas. La que sigue el Código Penal y la que suspende sus aplicaciones para garantizar la impunidad o la condena a un sector a cambio de dinero por empatía, por coincidencia ideológica o por simple participación a un grupo. Una mirada clasista de la justicia. O un sistema judicial que es percibido como fuerte con los débiles y débiles con los fuertes. Y sobre todo los cambios de actitud en los jueces cuando se aproxima un cambio político en el sistema. Lo que esto constituye es una judicialización de la política que implica una práctica cultural que en el fondo termina por resolver la justicia. En realidad la generalización sobre la justicia puede ser terriblemente arbitraria. Puede ser terriblemente arbitraria porque hay jueces que son honestos y que son buenos jueces. Pero en realidad la desconfianza se centra en algunos organismos y en algunos fueros de lo que funciona en la Argentina. El segundo parámetro que quiero utilizar son el de las investigaciones periodísticas. Los libros que están escritos describiendo el problema de los jueces en la Argentina. En el libro negro de la justicia y en el código estiuso de Gerardo Yang, lo que él describe son las relaciones tóxicas entre el sistema judicial y los servicios de inteligencia en la Argentina. Y el uso aprovechado de la justicia electoral donde el juez que toma decisiones suele recibir recompensas electorales para emprender algún tipo de favores. Todo resulta en una justicia deplorable y corrupta, inconfiable para el ciudadano argentino. De la misma manera el fiscal Federico Delgado ha publicado La cara injusta de la justicia e injusticia. Dos libros que describen las falencias internas del poder judicial. Parte importante del relato de Delgado es la descripción de las relaciones internas de los jueces por lazos familiares o de amistad y que termina por conformar una familia judicial corporativa que condiciona la libertad individual de los jueces y fiscales. Lo que en realidad surge de investigaciones como estas es que el problema excede el concepto de independencia del poder judicial que pone el acento en la presión del poder político sobre los jueces. La falencia de la justicia no se desolva a esta posible interferencia, sino a la conducta misma de los jueces que late y respira el ritmo de la política y de los gobiernos de turno. El juez se vuelve vulnerante y tolerante con los delitos de los gobiernos de turno. La justicia abre causa contra los funcionarios de un gobierno, pero solo las impulsa cuando esos funcionarios o sus coaliciones pasan a ser oposición. En los pasillos tribunales se habla de rehenes, al referirse a los protagonistas de causas que quedan en estado latente hasta que el sistema político o el judicial tole un movimiento del mismo expediente. Existe una auténtica suspensión de la aplicación del derecho donde los jueces inmunan a ser como que hacen e inmovilizan esos expedientes hasta que llegue el momento oportuno. La clave de su poder es entonces más que el hacer lo que evitan o demoran en hacer. Por eso los jueces vulnerables se han vuelto inconfiables, los jueces federales, celosos de mantener su poder, pero vulnerables y peligrosos. El formidable capital de causas le permite elegir dónde poner el esfuerzo y dejar al borde de un eventual juicio oral a funcionarios en un estado de expectativa latente. Como dice Delgado, al juez lo deja con un dedo en el gatillo. Y agrega Delgado, el panorama es sombrío y el desafío excede la capacidad de un sistema judicial, deteriorando desde sus comienzos. Asusta comprobar la resignación de los ciudadanos y agrega que naturalizan la crisis con el argumento de que la justicia es así. Y el tercer elemento que quería referirme es el discurso del doctor Rosen, presidente de la Corte, al inaugurar este año el año judicial. El presidente de la Corte realizó un diagnóstico pesimista sobre la actualidad de la justicia y sobre todo reconoció la crisis de legitimidad que atraviesa el Poder Judicial. El juez debe limitarse a aplicar el derecho. No debe hacer política ni debe fijar moral, dice Rosen, y añade, enfrentamos tiempos muy difíciles por distintas razones y necesitamos un punto de apoyarnos. El juez que aplica el derecho es la roca sólida donde debe apoyarse la comunidad para volver a confiar. Dijo además que la pregunta que debemos hacer no es por qué les cuesta ser veloz a la justicia, sino que existe un problema madre que debemos cambiar y es la actitud que tenemos los argentinos hacia el derecho y lo que esperamos los argentinos de nuestros jueces. Nosotros los jueces, dice Rosenkrantz, no debemos ser originales, debemos ser predecibles. Pero la frase que hizo Rudeo fue la que afirmó que los argentinos están perdiendo la confianza del Poder Judicial y hay dudas de que nos podamos comportar como verdaderos jueces. Esta autocrítica explica la percepción de que los tribunales están excesivamente politizados, con tendencias a emitir fallos que van a favor de la corriente. El Poder Judicial tiene que ser un contrapoder, dice Rosenkrantz, abstraerse de los lineamientos políticos o de los vientos que soplan en el país y fallar en función de los principios, independiente de quién es el protagonista o el acusado. Rosenkrantz insiste en que la Corte y el Poder Judicial deben mejorar de modo urgente. Se trata, afirma, de mejorar la cultura judicial. Se trata de que los jueces no sean poderosos, sino que tengan autoridad. Pero no tendremos nunca autoridad si no actuamos con independencia. Independencia que exige también ser independiente de nuestras propias convicciones morales, ideológicas y políticas, porque el ideal de independencia debe prescindir de lo que uno cree que es moral, política o ideológicamente deseable, para decidir únicamente en base a lo que uno cree que es correcto. Este es el panorama de la justicia argentina. Pero hablar de la justicia argentina es como echar una red de pesca en el mar, donde lo que uno recoge puede ser mucho, pero lo que queda afuera es infinitamente superior. Esta es la presentación sobre lo que es el panorama de la justicia argentina. Y a partir de ahora, Gerardo Palacios Jardis va a moderar la mesa. Gerardo Palacios Jardis es miembro de Justicia y Concordia. Es una entidad que hace mucho tiempo que lucha por la igualdad y por la concordia en la Argentina. Gracias, Guillermo. Soy abogado hace más de 50 años en la Argentina. Y para quien conoció tiempos mejores, es motivo de pena, de amargura, escuchar lo que Guillermo acaba de decir. No porque esté en contra, porque es verdad. Es lo que vivimos. ¿De dónde? La pregunta que debemos hacernos, que sería pertinente, sería, ¿y por qué pasa esto? Porque no era así la Argentina en su gestión o administración de justicia. ¿Cuándo comenzó este proceso de descomposición? Tarea que debe hacerse en procura de la rehabilitación del poder judicial, de la gestión de la militar justicia, la más solemne que se puede hacer en una nación, la más importante, tal vez. Pero también porque en medio de este panorama tan penoso, hay jueces, hay muchos jueces buenos, que hacen bien su tarea, su gestión de administrar justicia. Pero, cuando uno abre una situación general que es mala, a ellos les llega, sin merecerlo, ese mismo estigma. Así que es un deber para que, con aquello que pese a todo, resisten haciendo bien lo que la Constitución les manda hacer, que esto debería ser profundamente analizado para que pueda ser corregido. Yo, personalmente, desde la asociación en la que integro, cuya comisión directiva también integro como vicepresidente, hace 10 años, creo que uno de los factores que ha llevado a esto fue la persecución judicial, la llamo así, iniciada contra quienes combatieron el terrorismo en la Argentina en los años 70. Para perseguir a los que combatieron al terrorismo que fue derrotado en la Argentina, se impuso desde el poder político a los jueces y los que no se sometieron a esto tuvieron que irse, se les impuso un cometido que consistió, dice y llanamente, en la violación del orden jurídico. Porque el orden jurídico argentino no permitía ese enjuiciamiento que yo llamo persecución. No como se hizo, por lo menos. Insisto que se trató de una violación del orden jurídico en los principios que lo sustentan. No fue simplemente la violación del derecho positivo de las leyes vigentes sancionadas oportunamente por el Congreso. Los principios de que en la duda debe estarse a favor del enjuiciado. El principio de que la ley penal no debe ser aplicada retroactivamente. Y otros que podría mencionar en la Argentina solamente para estos juicios fueron dejados de lado. Lo cual es gravísimo. Pero ocurrió y sigue ocurriendo hasta hoy. De eso se trata entonces esta tarde aquí y para eso este instituto ha convocado a un panel que es realmente como se dice vulgarmente de lujo. Tres hombres de derecho que se han destacado más allá incluso de las fronteras argentinas por muchas razones pero en particular por este tema el estudio de lo que en la Argentina viene ocurriendo en materia de gestión judicial. Cada uno de ellos tiene un tiempo asignado de aproximadamente 20 minutos para exponer desde ópticas comunes en cuanto a lo que he dicho pero perspectivas diferentes. El primero en hablar hoy esta tarde aquí es el doctor Andrés Rosler que es abogado por supuesto por la Universidad de Buenos Aires es máster en ciencia política por la facultad latinoamericana de ciencias sociales FLAXO una organización intergubernamental regional autónoma para América Latina y el Caribe y es doctor en derecho por la Universidad de Oxford es profesor de filosofía del derecho en la facultad de filosofía y letras de la Universidad de Buenos Aires y también investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas el CONICET es autor de numerosos artículos y de libros entre los cuales figuran la ley es la ley el título todavía no publicado pero de próxima aparición ¿no? en CAC Edictores otro título es Razones Públicas seis conceptos básicos sobre la República de CAC Editores y se puede citar también Political Authority and Obligation in Aristotle editado por la Universidad la prensa de la Universidad de Oxford en 2005 así que hasta aquí yo me callo y le doy la palabra al doctor Rosler por favor Buenas noches quiero empezar agradeciendo a Guillermo Lustó por su invitación a participar de este panel con distinguidos juristas que de hecho se dedican al derecho yo la verdad me dedico a la teoría del derecho pero la situación es tal ¿no se oye? ¿ah? ¿ahora se oye? no se oye en ningún lado hablo un poco más fuerte a ver si ahora se oye ah perdón 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 mil disculpas me voy a sostener por las dudas decía le agradezco mucho a Guillermo Lustó por la invitación de participar de este panel con distinguidos juristas yo me dedico a la teoría del derecho iba a decir tengo el título de abogado por las dudas literalmente pero el hecho de que yo dedicándome a la teoría del derecho tenga algo que decir sobre el tema nos dice en cierta medida lo que está sucediendo supongamos que en una copa mundial de fútbol la FIFA sanciona un nuevo reglamento y lo aplica a un partido ya jugado es decir lo aplica retroactivamente el escándalo sería mayúsculo ya que eso implicaría que la FIFA la Federación Internacional del Fútbol Asociado es una institución que procede arbitrariamente sin respetar el self-binding como dicen en Estados Unidos esto fue lo que sucedió en mi país Argentina si hace falta aclarar a comienzos de este año cuando en medio de un torneo la Asociación del Fútbol Argentino aplicó retroactivamente un reglamento a la segunda división del fútbol profesional sin embargo en este mismo país mi país no hubo escándalo cuando en mayo del 2017 el Congreso de la Nación sancionó una ley penal retroactiva en relación a delitos de lesa humanidad y dicha ley fue convalidada en diciembre del año siguiente por la Corte Suprema de Justicia de la Nación si hubo un verdadero escándalo parecido a la aplicación retroactiva a la segunda división del fútbol cuando apenas unos días antes de la sanción de dicha ley la Corte Suprema de conformidad con el derecho vigente tanto en el ámbito nacional cuanto en el internacional había aplicado el principio de la ley más benigna a un caso de lesa humanidad de hecho el escándalo producido por este primer fallo de la Corte hizo que el Congreso sancionara una ley penal retroactiva de lesa humanidad a continuación no me voy a detener en la discusión jurídica en sentido estricto al respecto este panel cuenta con verdaderos especialistas en la materia por suerte sino que quisiera aprovechar la oportunidad para tratar de dar una explicación de estos hechos estrictamente desde el punto de vista de la teoría del derecho mi hipótesis es que en la cultura jurídica actual argentina y muy probablemente no solo en ella prevalece lo que podemos llamar el interpretativismo de lesa humanidad un discurso jurídico que confunde el derecho vigente con la teoría del derecho y que en cuestiones penales se presenta como una tercera posición entre el garantismo y el punitivismo cuando en realidad no es sino una forma de punitivismo o moralización encubierta del derecho dos concepciones del derecho penal empecemos empecemos por la antinomia garantismo punitivismo tal como indica su nombre el derecho penal se dedica a imponer castigos la cuestión es si el castigo ha de ser impuesto con o sin condiciones en la jerga esta distinción suele ser representada mediante las etiquetas de garantismo y punitivismo si el castigo está sujeto a condiciones o requisitos de peso entonces estamos en presencia de lo que se suele llamar garantismo este último está interesado en mantener a raya la puesta en marcha del aparato punitivo estatal es por eso que el castigo está supeditado a un juicio con todas las letras presunción de inocencia y retroactividad de la ley penal debido proceso etc. al punitivismo en cambio lo único que le interesa es combatir la impunidad incluso llegado el caso a costa del castigo de un inocente o de la violación de los derechos del acusado o condenado incluyendo una ley penal retroactiva en este caso es el juicio el que está supeditado a un castigo con todas las letras si para el garantismo el derecho penal es una cuestión de método y entonces alguien debe ser castigado exclusivamente porque violó una ley anterior para el punitivismo el derecho penal es una cuestión de resultado y entonces alguien violó una ley porque debe ser castigado esta discusión puede ser fácilmente sincronizada con dos maneras de entender el injusto o undrecht como lo llama la tradición alemana o wrongdoing como creo lo llama la tradición anglosajona el garantismo va acompañado de una concepción formal del injusto para que algo sea delito undrecht wrongdoing en un sentido jurídicamente relevante ese algo tiene que estar previsto en una ley anterior y solo es delito debido a que figura en la ley de ahí el famoso eslogan del derecho penal liberal nullum crimen sin elegue previa ningún delito sin ley anterior por más que un acto nos parezca atroz si no estaba previsto en una ley anterior ese acto seguirá siendo atroz pero no por eso será un delito esta manera de entender al derecho penal es o debo decir era la otra cara de la idea del estado de derecho en términos de self-binding o precompromiso el estado mismo se pone límites a sí mismo al momento de poner en marcha su aparato punitivo es por eso que un jurista alemán de fines del siglo XIX von Liszt llegó a decir que para el derecho penal liberal o garantista el código penal es la carta magna del delincuente el punitivismo en cambio cree que el disvalor del delito no es una cuestión formal o jurídica sino puramente material o moral precisamente para evitar que el código penal sea la carta magna del delincuente como si los delincuentes no pudieran tener derechos sino que fueran enemigos en una guerra aunque hasta los enemigos en una guerra en realidad tienen derechos de este modo para que algo sea digno de ser penado no hace falta que figure antes en una ley sino que es suficiente que se trate de una conducta malum in se como decía la jerga es decir cuyo disvalor sea inherente al acto la retroactividad de una ley penal entonces es irrelevante ya que el delito ya existía antes de las sanciones de la ley el eslogan característico entonces del punitivismo es nullum crimen sin pena o ningún delito sin pena o como dice Nick Pulowski el personaje representado por Clint Eastwood en la película El novato si usted quiere una garantía compre una tostadora un cuento de Alejandro Dolina un autor argentino ilustra muy vívidamente como opera el punitivismo cito este pasaje del cuento el colorado de Felipe era referí contra la opinión que lo acreditó como un bombero de cartel quienes lo conocieron bien juran que nunca hubo un árbitro más justo tal vez era demasiado justo de Felipe no sólo evaluaba las jugadas para ver si sancionaba alguna infracción sopesaba también las condiciones morales de los jugadores involucrados sus historias personales sus merecimientos deportivos y espirituales recién entonces decidía y siempre procuraba favorecer a los buenos y castigar a los canallas jamás iba a cobrarle un penal a un defensor decente y honrado ni aunque el hombre tomara la pelota con las dos manos en cambio los jugadores pérfidos holgazanes o alcahuetes eran penados a cada intervención creía que su silbato no estaba al servicio del reglamento sino para hacer cumplir los propósitos nobles del universo aspiraba a un mundo mejor donde los pibes melancólicos y soñadores salen campeones y los cancheros y compadrones perdón se van al descenso fin de la cita algunos hacen cherry picking como dicen en inglés entre el garantismo y el punitivismo según la posición que ocupen en relación a la puesta en marcha del aparato punitivo del estado por ejemplo entre 1933 y 1938 el jurista alemán Karl Schmitt invocaba consideraciones de justicia material para que los jueces no se detuvieran en las garantías penales de los acusados tal como exigía el nullum crimen sin elegue del estado de derecho liberal sino que en cambio aplicaran la nueva redacción del artículo 2 del código penal de 1935 conforme a lo que Schmitt llama el estado de derecho de Adolf Hitler que preveía que para que alguien fuera culpado por un delito era suficiente que su conducta hubiese contravenido el sano sentimiento del pueblo y su eslogan era precisamente nullum crimen sin pena pero cuando al final de la guerra en 1947 el propio Schmitt se vio del otro lado del mostrador dejó atrás su simpatía por el punitivismo y recordó las bondades del garantismo en las notas que tomaba en su diario personal mientras era desnazificado en Nuremberg Schmitt asociaba la retroactividad de la ley penal con la justicia de los vencedores y exigía que incluso los delitos inauditos fueran juzgados conforme al derecho vigente Schmitt entonces aprendió una muy amarga lección que en realidad conocía pero prefirió olvidar el derecho tiene que ser independiente de la cara del cliente desde el punto de vista del estado de derecho como autolimitación es decir del garantismo la sanción de una ley penal retroactiva equivale a ser trampa como aquel chiste judío que contaba Norman Erlich y Mel Brooks de hecho lo contó hace poco en el programa de Netflix de Seinfeld aquel chiste decía en el que una persona le dice a la otra che me enteré de que eso quemó tu negocio y la otra le contesta callate la semana que viene eran judíos argentinos evidentemente digo pues che la moralización del derecho penal constitutiva del punitivismo de lesa humanidad que independiza el desvalor de la acción de reglas preexistentes explica a su vez por qué se ha naturalizado en estos casos el uso de normas extra positivas por no decir extra jurídicas como el derecho natural o el razonamiento moral inmediato por ejemplo el voto de los jueces de la corte suprema Hayton y Rossati en el fallo batalla que convalida la constitucionalidad de la ley penal retroactiva se habla de la cito ilegalidad inherente de los delitos de lesa humanidad esta moralización a su vez está estrechamente vinculada con otros dos aspectos de los delitos de lesa humanidad en primer lugar el tipo de agencia que subyace esta clase de actos no es infrecuente que el criminal de lesa humanidad deje de lado su autointerés se trata de un criminal que bien puede estar motivado por ideales o principios a tal punto que está dispuesto no sólo a justificar su acto sino a sacrificar su interés por lo que cree de ahí que no pocas oportunidades ni siquiera muestra remordimiento por sus actos el mismo principismo idealismo que en el siglo 19 mejoraba la situación del acusado convirtiéndolo en un delincuente político hoy por el contrario agrava notoriamente su situación convirtiéndolo en un terrorista cuya palabra una palabra perdón cuyo significado es inherentemente peyorativo ningún abogado hoy le recomienda a su cliente decir que le hiciste por principio mejor referir el acto a una cuenta bancaria o a un pago se trata entonces de un super criminal o enemigo ante el cual no sabemos cómo proceder en segundo lugar se trata de super criminales o enemigos por otra razón no se trata sólo de criminales o enemigos contra un orden jurídico particular sino de o contra la humanidad lo cual hace que quienes hayan cometido esta clase de actos tiendan a perder su humanidad o que sean desprovistos incluso de derechos humanos básicos como las garantías penales no hay dos sin tres interpretación o interpretativismo dado el claro contraste entre el garantismo y el punitivismo y la mala prensa de la que goza merecidamente el segundo cabe preguntarse entonces por qué es el punitivismo el que prevalece en la práctica a tal punto que en Argentina el Congreso sanciona una ley penal retroactiva y la Corte Suprema de la jurisdicción convalida semejante disposición mi hipótesis es que en la filosofía del derecho y además en la práctica judicial impera actualmente una manera de entender el derecho que podemos denominar como interpretativismo según el cual como dice la etiqueta primero cada vez que tenemos que aplicar el derecho hay que interpretarlo como si lo aplicáramos por primera vez en segundo lugar la interpretación tiene que mostrar el derecho en su mejor luz o de modo moralmente justificado y por lo tanto en tercer lugar los jueces son coautores del derecho que siguen como si fuera una novela en cadena a la cual los jueces le agregan un nuevo capítulo a primera vista este interpretativismo parece ser una tercera posición capaz de superar el debate entre garantismo y punitivismo la idea misma de una ley interpretativa o de interpretación auténtica que después de todo es el nombre que lleva la ley penal retroactiva parece indicar la tercera posición que acabamos de ver si bien nadie puede estar en contra de las garantías penales hasta las garantías penales requieren interpretación y como resultado de esta interpretación dichas garantías no pueden ser aplicadas al caso esto parece ser otro chiste judío pero lamentablemente no lo es el interpretativismo y la ley interpretativa inspirada por él tienen al menos dos serios problemas en primer lugar aunque supusiéramos que el significado del derecho no fuera claro esto es que el derecho requiriera interpretación una vez que lo hubiéramos aclarado las opciones seguirían siendo garantismo o punitivismo y por lo tanto si no aplicamos las garantías entonces somos punitivistas podemos llamarnos a nosotros mismos interpretativistas si eso nos hace sentir mejor o dormir mejor pero eso es solo una etiqueta tranquilizante parafraseando a la Julieta de Shakespeare un punitivista bajo cualquier otro nombre sigue siendo un punitivista permítaseme un ejemplo supongamos que tuviéramos dudas acerca de quién es el autor de un cuadro y que los autores en cuestión fueran dos como es la discusión entre garantismo y punitivismo para resolver esta duda probablemente debamos usar un método interpretativo o interpretación pero si se trata de una interpretación genuina no puede ser ella misma la interpretación una opción no puede ser la interpretación autora del cuadro sino que es lo que nos permite saber cuál es el autor del cuadro después de la interpretación los autores siguen siendo exactamente los mismos que antes de ella o los autores posibles con el derecho penal sucede lo mismo antes y después de la interpretación las opciones siguen siendo las mismas garantismo o punitivismo en segundo lugar para poder hablar de interpretación de la ley en absoluto o en sentido estricto tiene que haber algo en la ley anterior cuyo significado no sea claro como cuando nos dirigimos a un baño y en mi caso aclaro que lo hago cuando ya no tengo tiempo que perder pero no entendemos cuál es el baño que nos corresponde debido a los verdaderos jeroglíficos que suelen figurar en las puertas de los baños de Palermo en Buenos Aires y probablemente suceda algo parecido acá en Wynwood creo cabe recordar que según la ley anterior llamada del 2x1 para todos aquellos que hubieran pasado un día en prisión preventiva dicho día iba a ser contabilizado como dos días la pregunta es qué es lo que no se entiende en la ley del 2x1 cuando dispone que por cada día de prisión preventiva serán contabilizados dos días y que por lo tanto exige ser interpretado la ley no hace distinciones entre clases de delitos comunes y de lesa humanidad por lo cual no hay una razón jurídica para evitar la aplicación de la ley a casos de lesa humanidad como muy bien alega la defensa en el caso Muinia el caso que planteó la aplicación de la ley penal más benigna una omisión no es una ambigüedad sino una omisión de hecho el derecho penal internacional pensado fundamentalmente para los delitos de lesa humanidad contiene previsiones equivalentes sobre el principio de la ley más benigna volvamos al fútbol si me permiten al reglamento de la International Board de la FIFA el reglamento se refiere a los clubes profesionales de fútbol sin hacer excepciones no tendría sentido entonces que hoy alguien dijera que no queda claro si se aplica por ejemplo al Barcelona es obvio que el reglamento es muy amplio y que precisamente por eso no hace exclusiones quienes defienden la incomprensión de la ley del 2x1 sin embargo están alegando a su modo que el reglamento de fútbol de la International Board no se entiende si se aplica al Barcelona o a River si me permiten pero si insistiéramos en que interpretación mediante el Barcelona no quedaría incluido estaríamos usando la conocida doctrina Chabela Vargas de la interpretación ustedes recordarán que una vez le preguntaron a la inmortal artista por qué decía que era mexicana si había nacido en Costa Rica a lo cual ella retrucó inmediata e inolvidablemente cito nosotros los mexicanos nacemos donde se nos da la rechingada gana fin de la cita según la doctrina Chabela Vargas de la interpretación que es la que parece seguir al interpretativismo incluso un semáforo en rojo debe ser interpretado por supuesto el significado no crece en los árboles sino que depende de convenciones sociales pero es precisamente por eso que no hace falta interpretar el significado del semáforo en rojo que en mi país creo significa avanzar como fue el caso durante la revolución en China pero en Estados Unidos creo que significa detenerse en todo caso la interpretación solo surge cuando no entendemos el significado y si por ventura el interpretativismo tuviera razón lo peor que podríamos hacer para aclarar una ley es sancionar precisamente una ley interpretativa que por definición también necesita interpretada lo cual nos conduciría a un regreso al infinito en realidad el interpretativismo confunde la interpretación de una norma con la valoración moral de la norma lo cual tampoco tiene sentido por dos razones en primer lugar una cuestión conceptual solo podemos valorar lo que ya entendemos mal podemos estar a favor en contra de una norma si no sabemos o no entendemos lo que dice en segundo lugar una cuestión política gracias al interpretativismo colapsa la frontera entre el derecho que es con el derecho tal como nos gustaría que fuera o la teoría del derecho entre la democracia y el gobierno de los jueces de este modo los jueces al valorar el derecho se convierten en legisladores coautores de lo que deben interpretar se supone que en democracia los jueces son soldados de la ley y de la constitución particularmente en un caso penal finalmente es por razones morales y políticas que exigimos que el razonamiento y la interpretación de los jueces no dependan de la valoración de cuestiones morales y políticas salvo que el derecho los refiriera a ellas esto es que no dependa de quienes sean los acusados o de que también les caigan a los jueces sino que sencillamente les exigimos a los jueces que apliquen el derecho vigente el estado de derecho solía enorgullecerse de esta exigencia que ha caído lamentablemente en desuso creo que es hora de que vuelvan a invocarla muchas gracias voy a presentar ahora al doctor daniel pastor catedrático de derecho penal y procesal penal y secretario de investigación de la facultad de derecho de la universidad de buenos aires es codirector es codirector del laboratorio de innovación e inteligencia artificial de la misma facultad derecho de buenos aires codirector del instituto de neurociencias y derecho de la fundación INECO es autor y o editor de más de una docena de libros y de unos 50 trabajos de su especialidad en su tarea científica además de ser abogado en ejercicio de la profesión los temas centrales son derecho penal internacional y derechos humanos aceleración del proceso y prescripción penal prisión preventiva sistema penal y neurociencias independencia judicial reforma de la justicia epistemología del proceso judicial del imputado tecnología legal entre otros temas estamos en tema como ustedes pueden ver gracias doctor muchas gracias Gerardo se oye bien más o menos bueno vamos a mejorarlo ahora mejor si gracias muy bien ante todo agradezco mucho al profesor doctor Guillermo Lustó por esta magnífica oportunidad este privilegio de poder hablar esta tarde frente a ustedes agradezco también al instituto interamericano para la democracia en la persona de su director ejecutivo el profesor Carlos Sánchez Versaín y agradezco también a los colegas que me acompañan en el panel voy a hablar vinculado a estos temas de el estado actual de crisis del poder judicial en la república argentina limitándome a la jurisdicción penal que es mi especialidad de una práctica que se conoce como derecho penal del enemigo esta es una fórmula que sintetiza el sometimiento de ciertas personas al poder de castigar del estado sin respeto por sus derechos fundamentales y sus garantías constitucionales un poco lo que ya nos ha hablado el profesor Rosler y Gerardo Ibáñez después nos va a dar ejemplos muy concretos de cómo funciona esto en la actualidad argentina del siglo XXI pero viene de antiguo es una historia muy antigua quienes conocen las lecciones del pasado ya saben que estas enseñan el permanente recurso que ha tenido el poder en general de utilizar al derecho penal como un arma poderosa para destruir a los rivales especialmente los políticos no quiero meterme mucho con el delito político porque también es otro tema del profesor Rosler Cicerón que es otro tema casi exclusivo del profesor Rosler fue uno de los primeros que creó esta expresión derecho penal del enemigo con sus famosas acusaciones contra Catilina pero también respecto de los piratas y por primera vez enunció allí la afirmación de que estos eran enemigos de toda la humanidad nace así por primera vez este concepto de delito contra la humanidad o delito de lesa humanidad que permitía en ese trato de enemigos que los piratas obviamente que todos vamos a coincidir que son organizaciones criminales pudieran ser castigados por cualquiera en cualquier lugar y también de cualquier manera aquí empieza el trato sin derecho que se le aplica a estas personas voy muy rápidamente con esto continuó en la edad media todos ustedes conocen también por las lecciones de la historia lo que les pasó a los templarios lo que les pasó a los herejes lo que les pasó a las brujas lo que les pasó a las mujeres en general lo que les pasó a los judíos generalmente todo sobre la base de acusaciones penales y juicios simulados en la modernidad le tocó a los reyes como al ciudadano Luis Capeto en Francia y a otros enemigos políticos y el siglo XX no ha sido una excepción ya antes de la segunda guerra mundial tanto Stalin en la unión soviética con sus purgas judiciales como el propio Hitler en Alemania siguieron con estas farsas judiciales para destruir enemigos con cierto prestigio porque el asesinato es una cosa la condena derivada de un juicio que aparentemente se rigió por el derecho y fue justo es otra cosa da cierto prestigio después como de la segunda guerra como decía con el ejemplo de Carl Schmitt Andrés fueron los propios nazis los que recibieron este tratamiento en los juicios de Nuremberg y con el correr de las décadas desde entonces hasta hoy en día los nuevos enemigos para ser tratados sin todas las garantías y derechos fundamentales del proceso judicial han sido los narcotraficantes los terroristas en Latinoamérica los autores de crímenes de Estado sean crímenes contra la humanidad en el ejemplo de Argentina los crímenes sucedidos durante la última dictadura y ya en este siglo también la criminalidad de corrupción crímenes gubernamentales contra el patrimonio del pueblo en materia teórica además de de Carl Schmitt ya mencionado por el profesor Rosler ya en este siglo otro autor alemán Günther Jacobs ha tratado de justificar con razones por qué los enemigos en el caso del terrorista tenían que ser tratados con un sistema especial diferente del derecho penal de los ciudadanos de modo que lo que podemos ver hasta aquí es que cada época tuvo su enemigo para ser tratado con un derecho especial paralelo y que en cada época hubo mucha aceptación para este tratamiento especial excepcional fuera de las reglas del derecho para estas personas por supuesto que a nosotros también nos pasa si por razones anacrónicas pensamos en la persecución de herejes en la persecución de brujas de mujeres de judíos no vamos a estar de acuerdo bajo ningún punto de vista ni con el derecho especial ni con el derecho normal pero cuando pensamos en los enemigos que reciben ese trato excepcional hoy en día empezamos a notar intuitivamente cierta aceptación porque son genocidas porque son terroristas o porque son corruptos allí es donde podemos cometer algún tipo de error porque la democracia moderna en realidad considera que ese poder de castigar es algo necesario obviamente pero es muy peligroso y por eso lo limita drásticamente como decía Rosler se trate de quien se trate el sospechoso de haber cometido un delito la ilustración fíjense ustedes pensó primero sobre todo cómo limitar el poder penal que tenían los estados absolutistas y a partir de esa idea de cómo construir los límites al poder penal surgió toda la estructura de cómo controlar en general los límites al poder si ustedes ven la carta magna inglesa si ustedes ven la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano francesa lo que más van a ver allí son garantías para quien está enjuiciado penalmente quizás los derechos políticos se mencionan en dos o tres artículos pero los derechos que tiene frente al poder penal el ciudadano llenan esos catálogos de derechos fundamentales hay ahí por ejemplo una relectura al respecto de Montesquieu hecha por un profesor de filosofía del derecho italiano Darío Hipólito sobre los problemas penales que se llama precisamente el poder de castigar y el espíritu del garantismo que es una actualización del pensamiento garantista de Montesquieu que señala esta idea que al luchar el pensamiento ilustrado para proteger la libertad de las personas frente a las acusaciones penales estaba protegiendo la libertad de las personas frente a todo acto de poder porque la libertad es la base de nuestra democracia es el vehículo que nos permite gozar de todos los demás derechos desde la propiedad a la felicidad sin libertad esto no es posible no podemos desarrollarnos no podemos conseguir el bienestar si no somos libres y sin libertad tampoco tenemos democracia por eso es el principal bien de las personas a tutelar y la libertad nunca se ve más restringida que con las acusaciones penales especialmente cuando son sometidas a juicios arbitrarios y abusivos por eso un profesor de la universidad de munich Klaus Roxin siempre decía que si uno no conoce un país y quiere darse cuenta de que calidad es su democracia mejor que mirar como funcionan las instituciones políticas o leer su constitución es mirar como hacen los procesos penales y ahí uno se da cuenta que calidad de democracia tiene ese estado y esto permite ver la importancia que tiene el tratamiento que una sociedad le da a sus procesos penales porque el poder de castigar no es solo peligroso como la energía nuclear por las consecuencias que aplica sino porque lo aplicamos seres humanos el poder de castigar habilita a unas personas para castigar a otras personas y esas personas que castigan a los supuestos criminales somos personas de carne y hueso que tenemos las mismas falencias prejuicios preconceptos y miserias desviaciones que tienen todos los demás por eso esto tiene que ser drásticamente controlado el poder de castigar solo va a ser legítimo si los límites que se impone a ese poder a esas personas que pueden juzgar y condenar a otro son interpretados perdón como infranqueables con lo cual mucha interpretación no hay entonces tienen que ser absolutos otro profesor italiano de teoría del derecho Luigi Ferraioli sostiene que estos principios de garantía de los derechos fundamentales de las personas sometidas al proceso penal no se pueden flexibilizar en ningún caso se pueden quebrar con lo cual se terminó el derecho se pueden violar con lo cual son lesiones del derecho pero no se pueden relativizar algo así como lo que decía el presidente Kennedy cuando empezaban a mandar tropas a Vietnam que eso era como entregarse a la bebida que uno bueno los que como yo somos un poco alcohólicos lo sabemos bien uno comienza que sabe como comienza pero no sabe cuando termina bueno relativizar los principios de protección del derecho penal para algún imputado muy desagradable porque es un genocido o es un gran corrupto es el comienzo y después terminamos también con el autor de un hurto sin respetarle ninguno de sus derechos vinculado a otra afirmación que hizo el profesor Rosler otro profesor alemán de la universidad de frankfurt Wimfried Hasemert decía respecto de esto que una sociedad se desprecia a sí misma si no está dispuesta a respetar los límites que ella misma se autoimpuso al ejercicio de los poderes y cerraba esta afirmación diciendo por muy grande que sea la ganancia que ofrezca el violarlos nos tenemos que mantener dentro de esos límites esto supone todo un desafío para el poder judicial porque el poder judicial y vamos a nuestro tema de hoy la crisis del poder judicial en la Argentina está en una posición muy complicada es un poder necesario pero también es un problema porque tiene que ejercerse por unas personas contra otras personas es tercero entre las partes acusador y acusado demandante y demandado es tercero también pobrecito entre los poderes del Estado entre el legislativo y el ejecutivo por eso un autor español Andrés Ibáñez dice que en realidad es siempre un tercero en discordia siempre está en problemas porque el poder judicial entonces según una antigua ponderación tiene en nuestra materia que castigar los crímenes sin violar los derechos y las garantías del acusado ahí está su dificultad enfrentándose también a los demás sujetos políticos para quienes es muy molesto porque es el último control de la legalidad de los actos públicos llegando al problema en Argentina y ya con esto voy terminando tenemos quizás un medio siglo de experiencia algo ha dicho ya el profesor Rosler Gerardo Ibáñez después nos va a ejemplificar detalladamente varios problemas con la realización de procesos judiciales en materia penal que no respetan los derechos fundamentales y las garantías judiciales de los imputados crímenes cometidos durante la dictadura de 1976 1983 son un ejemplo tratados solamente en el siglo XXI los delitos de corrupción del gobierno que gobernó Argentina entre el año 2003 y el año 2015 son otros ejemplos son hechos graves todos los vamos a coincidir en eso pero que no son tratados con las reglas del Estado de Derecho en ambos casos lo primero que uno nota es que en el momento de comisión de los hechos y un poco después los hechos estaban en la impunidad el poder judicial no los investigaba no los juzgaba no los castigaba y cuando empiezan a perder poder los presuntos autores de estos hechos el cambio es radical la persecución a partir de ese momento es realizada sin ningún respeto por los derechos fundamentales de estas personas aparecen así dos formas del derecho penal del enemigo distintas pero que en la práctica actúan con las mismas características por ejemplo las personas son detenidas en prisiones que no cumplen con los estándares mínimos exigidos por los derechos humanos para que no sea una aplicación de una pena inhumana cruel y degradante las detenciones preventivas son ordenadas sin ninguna justificación y prorrogadas por años sin ningún tipo de límites en consecuencia los juicios tampoco se realizan dentro de tiempos razonables tienen delaciones indebidas no se aplica nada parecido a un speedy trial no hay realmente una posibilidad para los defensores de ejercer una defensa eficaz y real que sea escuchada por los jueces esto llega hasta el punto que yo en la última clase cuando examino a mis alumnos en la facultad lo llevo en la facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires tiene un edificio neoclásico muy bonito y halls y pasillos llenos de estatuas yo los llevo a resolver el último caso ante las estatuas que le hablen el alumno tiene que resolver el caso no hablando del profesor sino hablándole a la estatua porque lo estoy entrenando para ser abogado y el día que salga y le habla a los jueces le van a dar la misma atención a lo que diga como aplicación del derecho y las pruebas de los casos es tragicómico pero es real bueno las imputaciones son expresisas y se terminan dictando obviamente condenas sin pruebas que tampoco en la etapa de recursos reciben las quejas de los abogados por los tribunales superiores ningún tipo de atención por lo tanto como les decía cambia el enemigo pero no el derecho penal del enemigo tal vez un gobierno que hoy está terminando posiblemente su gestión lo sufra en el futuro esta es la parte digamos negativa la parte positiva es que creo que podemos estar viviendo lo que se llama un momento becaría becaría fue de alguna manera el fundador del derecho penal garantista en la segunda mitad del siglo XVIII con su pequeñísimo pero maravilloso libro de los delitos y de las víctimas que fundó un poco la ilustración penal la necesidad de establecer estos límites drásticos al poder de castigar del Estado hoy podemos estar de alguna manera en una situación parecida de la cual podemos salir si se produce una regeneración a partir de esas ideas de la cultura democrática no tanto de las normas sino que las personas comiencen a comportarse en el ejercicio del poder especialmente en el ejercicio del poder punitivo pero no solo jueces y fiscales respetando esos límites que tiene que tener el derecho punitivo para que el poder judicial se coloque otra vez en una posición de tercero realmente independiente de los demás poderes incluso los que no son públicos e imparcial respecto de las partes que están litigando en el juicio sometido solo nada más sencillo que eso a la ley y a la prueba se habla hoy ya en el mundo por eso de una nueva ilustración la necesidad de una nueva ilustración por ejemplo hay una obra que tiene ese nombre nueva ilustración radical de una profesora de filosofía de la universidad de Zaragoza Marina Garcés es un pequeño libro también quizás como el de becaría pero muy interesante de estos años y para esto lo que se necesita para esta regeneración como les decía es que todas las fuerzas sociales abandonen la utilización del poder de castigar como una herramienta de la lucha política y también de la lucha de los negocios para reservarla exclusivamente para la decisión de esas controversias conforme a la legislación y a las pruebas fuera de toda influencia respecto de los partidos políticos de las empresas y especialmente de los medios de comunicación masiva muchísimas gracias por su atención bien las disertaciones van a ser cerradas por el doctor Gerardo Ibáñez que es abogado y egresado como tal de la Universidad de Buenos Aires en 1997 especializado en derecho penal se ha desempeñado a cargo del área de denuncias penales de la Administración Nacional de la Seguridad Social en los años 98 y 99 y en los años 99 y 2000 fue director de la antigua Oficina de Ética Pública se desempeñó en la cátedra Régimen de Proceso Penal a cargo del doctor Francisco Dálvora muy recordado entre los penalistas argentinos fue profesor adjunto de derecho penal en la Universidad de Salta en 2001 y 2002 como en su actividad privada fue director de Sol Petróleo está dedicado exclusivamente al ejercicio de la profesión en la justicia penal desde el año 2002 y esto no lo ha puesto él en un relato breve de sus antecedentes que son mayores sino que es sabido en el ambiente de los tribunales argentinos que es un hombre bravo implacable que le habla efectivamente a estatuas como nos decía el doctor Pastor pero logra que alguna de esas estatuas se remueva incómodo en su asiento ponga una mueca de disgusto y esté pensando cómo va a ser para meterlo a él preso entre los que defiende doctor bueno agradezco fundamentalmente la presentación que me ha hecho Gerardo inicialmente quisiera agradecer también como lo han hecho mis colegas al instituto al profesor doctor el doctor Guillermo Lustó también al doctor Carlos Sánchez Bersain y quiero agradecer también tener el honor de compartir esta disertación con estos tres colegas para mí es un orgullo como profesional del derecho poder compartir con ellos estos comentarios estos aportes que pretendemos hacerles a ustedes para que de alguna manera se comprenda cuál es la situación en la que estamos en la República Argentina con respecto al poder judicial y fundamentalmente valiéndome de lo que han expuesto los que opinaron antes que yo en relación a este tema del derecho penal del enemigo a la a la violación de los principios de legalidad y de retroactividad de la ley penal más gravosa inicialmente ustedes vieron que el doctor Lustó les expuso unas placas acerca de unas encuestas que se habían realizado sobre el poder judicial en la Argentina y a mí me quedaron dos figuras una que hablaba que la justicia era corrupta y otra que la justicia era injusta yo tengo una visión muy particular de esto yo creo que cuando los jueces prevarican cuando los jueces saben que están fallando violando estos principios señeros que están petriamente confirmados en nuestra constitución nacional pero también en el marco internacional también son corruptos los jueces que fallan sabiendo que lo están haciendo de esta manera no son pocos los que en la Argentina sostienen que el poder judicial argentino algunos pretenden presentarlo así es un ejemplo porque a diferencia de los otros países de la región que también en los años 70 aunque en mucho menor grado sufrieron un ataque por parte de organizaciones terroristas y después los estados se vieron involucrados en una lucha muy dificultosa sobre la cual no quiero hablarles hoy porque esto no es el objeto de esta exposición pero esto que se pretende mostrar de exhibir en el mundo como un ejemplo ya vamos a ver que la Argentina está muy solitario en este tema esto que se pretende mostrar como una virtud no nos tiene que enorgullecer a los argentinos al contrario no hay nada para que nos enorgullezcamos ¿por qué? ¿por qué digo esto? ¿por qué lo sostengo? esto tuvo una raíz viciosa que partió desde el año 2003 con la presidencia del doctor Kirchner el doctor Kirchner se fijó un objetivo fundamental que era justamente lo que le estaba explicando mis colegas acerca de este neopulitivismo hacer los juicios al personal de las fuerzas armadas o civiles que pudieran estar involucrados en aquellos hechos ocurridos en la década del 70 hacer los juicios a como dé lugar sin importar cuanta ley se violara para poder realizarlos yo quisiera ponernos en contexto de cuál era la situación cuáles eran los valladares cuál era el muro infranqueable que tenía el doctor Kirchner para poder avanzar sobre estos juicios yo diría por ser sintético y por el poco tiempo que disponemos había tres valladares que el presidente Kirchner debía sortear para poder llevar a juicio a estas personas uno que estos delitos habían sido amnistiados bajo dos leyes que no fueron directamente de amnistía pero con un efecto prácticamente similar que fueron las leyes de punto final de evidencia de vida estas leyes fueron sancionadas en el año 1986 y 87 pero fueron sancionadas por un congreso en pleno estado de derecho en plena democracia es decir fueron leyes que expresaron una voluntad popular representada en las dos cámaras de diputados y senadores que integran el poder legislativo nacional pero además estas leyes fueron en su momento cuestionadas y organismos de derechos humanos y algunos particulares y fiscales plantearon sendos recursos para que la corte suprema revisara si estas leyes eran constitucionales pues bien también estas leyes pasaron por ese tamiz de la justicia de la corte suprema la corte dijo que estas leyes eran constitucionales una corte suprema con una integración parcialmente igual a la que tenía que enfrentar el doctor Kirchner que era suponer que se iba a encontrar lógicamente con que los jueces seguían opinando lo mismo porque habían declarado que esas leyes eran constitucionales entonces acá había un problema había dos leyes que habían amnistiado estos delitos y la justicia los había reconfirmado por si hiciera falta otro punto que tenía es supongamos que llegara a una solución esto se pudiera solucionar de alguna manera ya vamos a ver cómo se hizo existía otro problema que es para el caso de que los juicios se pudieran reiniciar otra vez a pesar de que esto había quedado legalmente cerrado sin ninguna posibilidad el problema era que todos estos delitos cometidos en la década del 70 estaban todos prescriptos extintas las acciones penales porque había transcurrido un tiempo y esto era ley en la República Argentina que los delitos en líneas generales prescriben cuando se cumple el máximo de la pena prevista para el delito y hay otras disposiciones pero no los quiero agotar agobiar en este momento lo cierto es que debe respetarse la ley que estaba vigente a la época de los hechos ese era otro valladar que tenía que enfrentar y el tercero era tenía que lograr que el Poder Judicial encabezado por la Corte Suprema avalaran esta política de iniciar los juicios de esta modalidad con respecto a estas dos leyes de amnistía de consuno con la mayoría legislativa que obtuvo el presidente Kirchner en ambas cámaras se sancionó una ley denominada ley de nulidad jamás como abogado nunca he visto que en tan pocas en dos líneas escritas se violen tantos derechos como en esta ley de nulidad que lo único que dijo es declaranse insanablemente nulas las leyes tal y tal que eran las leyes de punto final y obediencia debida con lo cual al anularse la ley se aplicó retroactivamente esta situación y esto llevó a que todos los militares o todos los civiles vinculados a aquellos hechos pasaran a ser juzgados inmediatamente ¿qué hizo también? atacó ferozmente a la integración de la Corte empezaron a salirse los jueces de la Corte sometidos a enormes presiones jueces juzgados no por sus fallos sino por perdón no juzgados por mal comportamiento sino por sus fallos hay de esto abundante material probatorio que demuestra cómo fueron presionados los jueces de la Corte el candidato actual a presidente de la República Argentina Alberto Fernández hace unos años él no pensaba que iba a estar en la posición de hoy él relató en un programa de televisión de qué modo Kirchner presionó a los jueces y les dijo él lo dijo como una virtud por supuesto dijo que el doctor Kirchner le había dicho a los jueces que los iba a dejar trabajar tranquilos como si tuviera falta que un presidente lo tenga que asegurar pero diciéndole que lo único que le interesaba eran dos cuestiones una relacionada con el tema de los depósitos en los bancos en cuentas en dólares ustedes saben lo que sufrió la Argentina en aquella época y en segundo lugar los juicios por derechos humanos por violación a los derechos humanos hay también un ex juez Adolfo Vázquez que escribió un libro que se llama Salto a la Justicia donde contó de qué modo fue presionado para salirse y hubo dos jueces que muy valientemente mantuvieron esa posición de defensa del principio de legalidad e irretroactividad de la ley penal que son los doctores Belucio y Fayt que aguantaron valientemente la situación otros jueces como el doctor Petracchi que también integraba la misma corte aquella corte que había convalidado las leyes de punto final de evidencia debida borró con el codo lo que había escrito con la mano diciendo que y acá viene un poco lo que exponían los colegas nuevos estándares jurídicos me han hecho cambiar de parecer eso es justamente lo que nuestros constituyentes quisieron evitar cuando dijeron nadie puede ser penado sin un juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso yo recién me acordaba con Andrés Rosler y también Daniel hablaron del juicio a Luis XVI o Luis Capeto ya no era más rey cuando fue juzgado que el diputado Follet decía hemos enviado a todas partes del mundo la declaración de derechos allí se lee esta máxima fundamental de la sociedad nadie puede ser castigado sino en virtud de una ley establecida y promulgada anterior al delito esto que parece tan sencillo fue groseramente violado en la República Argentina y créanme que en los juicios en los cuales estoy participando desde hace muchos años me encuentro con estatuas pero diría yo estatuas en el momento de la audiencia pero que con posterioridad a que sostengo estos mismos principios quizá no con la claridad de mis colegas que están aquí exponiendo los jueces me reconocen que tengo razón pero la situación no se puede no me pueden hacer lugar al planteo yo quisiera mostrarles un video muy cortito relacionado que un poco van a apoyo a lo que dijeron los colegas relacionado que qué significa esto el principio de la legalidad es una imagen de una discusión de Sir Tomás Moro que discute con su esposa y con su hija y con su yerno acerca de cómo proceder frente a un hombre malo cuando no tiene un marco legal para así hacerlo por favor si me lo pueden pasar hazle arrestar ¿por qué? es peligroso por nivelo y espía padre ese hombre es malo no hay ley alguna contra eso está la ley de Dios pues que lo arreste Dios mientras todos habláis se ha ido sería libre de irse aunque fuera el diablo en persona hasta que violara la ley vaya con que daría es al diablo el beneficio de la ley sí tú qué harías dar un rodeo alrededor de la ley para acoger al diablo sí me saltaría todas las leyes de Inglaterra para hacerlo ya y cuando te hubiese saltado la última ley y el diablo se volviera contra ti ¿dónde te esconderías Roper si las leyes son planas? este país está sembrado de guerras de costa a costa leyes humanas no divinas si te las saltaras y eres muy capaz de hacerlo Roper ¿crees de veras que podría resistir impasiblemente los vientos que se levantarían? sí yo concedería al diablo el beneficio de la ley por mi propia seguridad bueno creo que en este minuto ha quedado sintetizado en gran medida todo lo que estamos queriendo les transmitir a ustedes y lo que en forma inmejorable han expuesto Andrés y Daniel yo sostengo y esto es una posición particular no sé si la comparten muchos colegas yo entiendo que quienes están presos en la Argentina por estos procesos de investigación supuesta investigación de los hechos ocurridos en los años 70 son presos políticos pero hago una salvedad no bajo ese esa impronta que en esta casa de la diáspora cubana no voy a explicar yo que es un preso político pero no presos por sus ideas no presos por su pensamiento político sino que están presos por una decisión política de un presidente de consumo por supuesto con todo el partido político que lo apoyó sus legisladores y organizaciones de derechos humanos de defensa de los derechos humanos están sometidos a juicio por una decisión política que si esa decisión no hubiera ocurrido y no se hubiera presionado con maniobra de pinza a los ministros de la corte y los jueces de instancias inferiores esto no se hubiera podido realizar por lo tanto a mi juicio son presos políticos quiero decir que la Argentina contrariamente a lo que se supone está muy solitaria en esta posición no solamente en los países de la región sino que además en otros países como España ya han habido detenciones de personas que se encontraban en principio con pedidos de captura desde la Argentina militares argentinos que han sido detenidos en España y el reino de España por medio de sus tribunales ha rechazado los planteos por la sencilla razón de que cuando estos hechos se cometieron en España ni en Argentina estos delitos estaban legislados yo quiero decir simplemente y no me voy a adentrar mucho para no extenderme en el plazo que me han pedido que respete que los delitos de lesa humanidad y su imprescriptibilidad no existían no estaban en nuestra ley al momento de que supuestamente se cometieran estos hechos no hay ningún registro hoy puede revisarse muy fácilmente porque la sentencia de los juicios a los comandantes al general Videla y demás las discusiones parlamentarias cuando se sancionaron estas dos leyes que les comenté de punto final la obediencia debida los recursos planteados por los militantes de distintas organizaciones de derechos humanos los planteos de los fiscales las palabras delito de lesa humanidad o imprescriptibilidad no existen no están es un injerto justamente para lograr la aplicación del derecho del enemigo o lo que explicaba Andrés para que de alguna manera acomode el lugar puedan ser juzgados y que no se le respeten los mismos derechos a estos imputados que se le respetan a otros tipos de delincuentes vaya sea permítase esta calificación presuntiva por eso es que en el corto tiempo que tengo también quiero explicar que estos juicios se vienen sustanciando desde el año 2003 que no se están respetando una serie de pautas en algunos casos hay un trato inhumano cruel y degradante personas de 90 años porque claro si son hechos ocurridos hace 40 o 45 años la mayoría de las personas que están privadas de su libertad no bajan de los 80 a algunos de 90 años de edad durante y esto es una cuestión que quiero hacer una salvedad durante la gestión de la presidencia del doctor Kirchner y los dos periodos de su de su mujer de la señora Cristina Fernández de Kirchner hubo una gran presión sobre la justicia palpable uno lo uno sabía inclusive en los mismos juicios al momento que se acercaban los dictados de los fallos de la sentencia uno percibía que había mucha presión por cómo se iban a pronunciar los jueces de hecho aquellos jueces permítanseme decir díscolos que se animaban a absolver a un imputado o a otorgar una escarcelación rápidamente eran presionados algunos fueron obligados inclusive hasta renunciar y jubilarse pero ha pasado algo muy particular en el en el en el periodo del presidente Macri ya dejó de ser un tema político ya no hubo más presión sobre los jueces pero aquí donde entró a jugar el poder judicial de por sí la cuestión tiene su propia inercia y hoy los juicios tramitan casi con el mismo impulso que tenían en las gestiones de gobiernos pasados un presidente que además en campaña había prometido voy a decir una frase vulgar pero así fue como lo expresó dijo vamos a terminar con el curro de los derechos humanos dijo vamos a terminar con esto de los juicios todo lo contrario no lo impulsó pero el gobierno del presidente Macri y todo su equipo de gobierno y sus legisladores miraron claramente para otro lado y hoy estos juicios se tramitan lo que yo digo en una especie de subterráneo donde la sociedad ni se entera les puedo asegurar juicios que llevan cuatro o cinco años en la mayoría de las audiencias sin público o a veces un público militante aplaudidor o para hacer un poco de ruido o también llevar chicos de los colegios de alguna manera para llenar las salas porque la sociedad completa no tiene interés en estos juicios esto es muy claro sin embargo es el poder judicial el que sigue impulsando este tipo de juicios y ya para ir terminando yo recordaba recién las palabras de Daniel y de Andrés sobre la afectación del principio de legalidad y retroactividad de la ley penal más gravosa que aquella discusión que contaba Daniel que se planteó en el juicio de Nuremberg y creo que también lo hizo muy claramente me corrijo lo hizo Gerardo Palacio Hardy que es el núcleo medular de qué es lo que debió ocurrir en la Argentina y no ocurrió que es aquella discusión que se planteó entre los rusos entre los soviéticos las autoridades soviéticas y Estados Unidos e Inglaterra fundamentalmente y el gobierno provisional de Francia cuando se realiza en los juicios de Nuremberg donde el fiscal Robert Jackson tiene una célebre expresión que dice no se puede someter a juicio a una persona si el juez que lo somete no está dispuesto a absolverlo en la medida que no encuentre pruebas de su culpabilidad más allá de toda duda razonable esto no está pasando en la Argentina son juicios que se hacen a 40 años de los hechos o 45 en algunos casos pregúntense ustedes ¿cómo se defiende a una persona si le imputan un delito que ha ocurrido a tanta distancia temporal? ¿cuáles son los mecanismos de defensa? la documentación ha desaparecido en gran mayoría la documentación en papel ha desaparecido en aquella época no se digitalizaba la información como hoy ¿cómo se prueba que uno no estuvo en ese lugar? porque quiero que lo sepan se han fijado una suerte de contexto un escenario general que ya se tiene por probado se tiene por probado que el Estado en aquellos años estableció un plan criminal para eliminar a la oposición política que eran las organizaciones ilegales como eran Montoneros ERP y otras organizaciones como está ese contexto general casi planteado como una verdad irrefragable que no se puede discutir entonces de alguna manera la defensa de estos imputados por estos delitos en cierta medida tiene que trabajar para invirtiendo la carga a la prueba probar su inocencia es al revés es la defensa la que tiene que probar la inocencia y no la acusación son los fiscales los que deben probar que no hay duda que hay una certeza apodíctica de que una persona ha cometido un delito esto no está ocurriendo en la Argentina se está condenando no por los no por los hechos que se han cometido sino por qué tipo de personas son qué puestos ocuparon qué cargos ocuparon en determinado año en determinado destino militar o gubernamental esos son los criterios que se están siguiendo y la defensa es muy copiosa ni qué hablar de la prueba testimonial que es ya dije recién que la prueba documental es muy dificultosa porque mucha documentación fue destruida y la prueba testimonial está absolutamente intoxicada por una suerte de escuela de testigos lo hemos verificado en los juicios donde a los testigos claramente se los adoctrina para declarar de una determinada manera e inclusive se está admitiendo en estos juicios que los testigos les ruego que retengan esta palabra reconstruyan la verdad los testigos cuando declaran en un juicio esto es seguramente es igual acá en los Estados Unidos y en cualquier parte del mundo el testigo tiene que hablar sobre aspectos que haya percibido por sus sentidos olor color altura medidas recordar conversaciones recordar acciones pero algo que haya sido percibido por sus sentidos en el peor de los casos escuchar o decir que fue testigo de oídas pero decir soy testigo de oídas porque lo dijo yo no vi que pasó eso pero lo dijo fulano de tal les reitero en los casos en que se ha dado esta posibilidad generalmente la persona que le dio esa información al testigo que está declarando está fallecida con lo cual es incomprobable la veracidad de esas afirmaciones yo les quiero mostrar ahora una exposición muy cortita pero que les va a permitir a ustedes comprobar estos son dos imágenes dos videos del juicio por los un segundito por favor si puede poner pausa de los juicios realizados por los delitos cometidos en la ESMA en la Escuela Mecánica de la Armada estos testigos ustedes van a ver que el primer testigo el propio juez le pregunta usted está declarando sobre esto sobre esto sobre esto ¿cómo lo sabe si usted no estaba en esa época? y fíjense esto es una situación absolutamente recurrente en todos estos juicios cómo reacciona el testigo y cómo le contesta al juez y hay otro testimonio más por favor bueno ahí le cito una frase de de un jurista que dice testigo no puedo leer desde acá pero bueno se lee perfectamente es una dice por medio de sus sentidos ha percibido una cosa un suceso determinado llamado de poner sobre los hechos que han caído bajo el dominio de sus sentidos en forma directa es un poco lo que les estaba expresando por favor si pueden pasar el video por lo general menciona los meses incluso en algún caso usted ha mencionado personas que han sido detenidas antes de que usted ingrese a la ICMA de eso cómo se enteraba no bueno de algunas me recuerdo en el momento de los hechos y lo otro tiene que ver con 35 años de ejercicio de la memoria lectura lectura de otros juicios testimonios de testigos sé para ilustrar el proceso de la construcción de la memoria no es solo individual es colectivo entonces todo lo que uno recopila oye junta vale para tener memoria y usarla cuando sea en este tipo de situaciones sobrevivientes siempre compartimos información para tratar de aportar a estos juicios para que se conozca la verdad y se haga justicia toda la información que tenemos es información que uno recibe de los compañeros de los medios periodísticos entonces a partir de esas informaciones uno se hace los elementos de juicio para tomar para después opinar que no lo puede hacer con certeza por lo menos este testigo habló que no tiene certeza pero así se están construyendo los testimonios en estos juicios es que no podría ser de otra forma salvo contadísimas excepciones los testigos en general vienen y repito la expresión intoxicados de hablar del tema con sus compañeros que han padecido quizá con ellos un cautiverio o una situación delictiva de los cuales ellos han sido víctimas pero la transmisión y la permanente consulta a lo que dicen un testigo inclusive reconoce que hasta ha analizado artículos periodísticos para ver qué pasó yo quiero decir que esto puede ser muy válido para reconstruir una verdad histórica desde el punto de vista historiográfico a lo mejor para saber qué ocurrió en determinada época en determinado lugar que las personas que van declarando sobre o los investigadores van recreando de alguna manera o reconstruyendo qué es lo que pudo haber pasado en función de lo que van declarando varios pero esto no se puede aplicar en un proceso penal porque en un proceso penal hay que determinar responsabilidades individuales y la Argentina los jueces de la Argentina están cometiendo un error muy trascendental que es tomar como base lo dicho en un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra la República que se llama Velázquez Rodríguez contra Honduras donde se tuvo en cuenta esto que les comentaba recién el contexto general para presumir que esos delitos se cometieron en Honduras y condenaron al Estado de Honduras pero primero que la Corte Interamericana de Derechos Humanos no puede condenar a personas físicas personas individuales sino puede condenar a Estados por lo tanto ese razonamiento o esos baremos que utilizó la Corte Interamericana para condenar a un Estado no pueden ser utilizados para condenar a un individuo que debe estar que por empezar está protegido por estas normas constitucionales que hemos dicho y porque el principio de responsabilidad penal y de culpabilidad exige probar su culpabilidad más allá de toda duda razonable por eso entiendo que en la Argentina lamentablemente como estos han sido fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que reabrieron estos juicios ya los jueces que bien podrían tener una opinión diferente yo simplemente ya aquí cierro no sé si me quedan tres minutos más tiempo cumplido es tan contradictorio lo que hizo la Corte Suprema de Justicia en la Argentina que el voto de la mayoría yo les dije que había dos jueces que eran fueron muy valientes en sostener que estos delitos no se podían que no se podían volver a investigar porque estaba cerrado y la mayoría fue integrada con votos que son absolutamente contradictorios y les decía y termino acá la Argentina está muy sola en esto dije que España no extraditaba más la Corte de los Lores en Inglaterra rechazó un pedido del juez Baltasar Garzón español para que el general Pinochet Ugarte sea extraditado desde Londres a España para ser juzgado también la Corte de Casación Francesa rechazó juzgar a los responsables por los delitos cometidos en Argelia en la década del 50 y siempre por el mismo argumento que estamos planteando aquí no era una norma vigente y celebro como abogado que hoy existan estos estándares jurídicos que los delitos de lesa humanidad estén legislados que sean imprescriptibles lo celebro como abogado lo que nunca voy a celebrar sea defensor o no es que estos delitos que no existían estas categorías que no existían a la época de los hechos se apliquen retroactivamente al solo efecto de juzgar por un juicio de venganza acomode el lugar y sin importar que norma violar muchas gracias gracias aplausos esto es lo lo que tuvimos lo prometido que por supuesto no agota el tema el tema no es que sea inagotable porque es muy vasto tiene dos partes como creo ha quedado claro aquí la primera un tema que es de derecho jurídico puede resultar a veces un poco árido pero es en definitiva la ley la vigencia y aplicación de la ley penal en este caso el otro lado para examinar la cuestión que se ha desarrollado especialmente el doctor Ibáñez recién es como se concretaron los juicios es decir hubo una violación de las leyes de las más básicas en la Argentina para que los juicios fueran posibles con un detalle que asumo que ustedes conocen pero no viene más repetirlo el detalle es que por lo que fue la guerra que la Argentina vivió en los años 70 solamente los militares policías que intervieron en esa guerra del lado del Estado fueron los enjuiciados a partir del gobierno de los Kirchner los que integraron las bandas terroristas que públicamente hasta el día hoy se siguen jactando de los atentados que cometieron y que causaron muchas víctimas no fueron ni tocados uno de estos testigos que acaba de mostrarnos el doctor Ibáñez es un conocido ex integrante de una de las bandas terroristas responsable de varios crímenes ahora bien si el abogado defensor por ejemplo el doctor Gerardo Ibáñez quiere interrogar al testigo bueno formalmente se le permite pero si el doctor Ibáñez como le ha ocurrido le pide a ese testigo que declare quién es él y qué papel jugó qué rol cumplió en los años 70 el juez lo hace callar doctor usted no puede hacer esa pregunta al testigo ¿por qué no puedo? porque está revictimizándolo lo está haciendo sufrir de nuevo lo que sufrió cuando estaba prisionero pero cómo no voy a poder yo preguntarle qué hacía él en ese momento a qué se dedicaba jugaba las muñecas al fútbol qué hacía no ponía bombas pero eso no lo puede preguntar así que no sólo el marco jurídico fue violentado en la Argentina sino que los procesos que se siguen iniciando hasta el día de hoy implican han implicado en muchísimos casos la violación del orden jurídico también los principios básicos del procedimiento de lo que es el debido proceso que así se lo conoce en todo el mundo bien no es que yo era querido súper por lo mejor a lo que ustedes dijeron hablaron pero como oyente pensaba que podía estar quizá en inquietud de ustedes así que quizá haya a partir de acá muchas cosas para preguntar indagar ahondar pero si nos invitan hay tema en esto para rato para para varias de estas disertaciones muestrarios de ejemplos filmados dichos etcétera nosotros les agradecemos ustedes mucho la presencia sabemos que cientos de personas han seguido esta audiencia si quieren en diferentes países del mundo especialmente nuestro la argentina así que valoramos mucho la atención que nos han prestado para hacer conocer lo que ha pasado y sigue ocurriendo en la argentina y ojalá no se repita muchas gracias gracias